¡Hola, hola! El día de hoy les voy a compartir mi punto de vista con el gel de avena. Vamos a ver qué tal nos va. ¡Bienvenidos! Bueno, lo recomendable es usar avena integral o unas hojuelas que sean más grandes, pero como yo no tengo, voy a usar de estas, también es válido. Vamos a necesitar una olla, un recipiente, y voy a agregar mi taza de avena junto con una taza y media de agua. Esta es toda la que voy a usar para la cantidad de mi cabello. Recuerde que si usted tiene mucho cabello o muy largo, pues van a usar un poquito más. Alrededor de unos dos minuticos ya estaba hirviendo y lo recomendable es no batirla fuertemente. Lo ideal es que no se deshagan las hojuelas. Cuando están en una consistencia similar a esta, que no está ni muy líquido ni muy espeso, es apenas. Vamos a pasarla por un colador o una media velada, pero yo le recomiendo que la pasen unas dos o tres veces. Y al pasarla por la media panty o el colador, nuestro gel debe estar caliente o tibio, porque una vez se enfría, pues ya no es nada fácil extraerle el gel. Sí, nos vamos a quemar un poquito los dedos, nos van a poner algo rojitas, muy sensibles, pero bueno, ahí va cayendo nuestro gel. Y pues si ustedes le quieren agregar una cucharadita de aceite de preferencia, recuerde siempre y cuando sea de origen vegetal, lo pueden hacer. En esta ocasión yo no quise agregarle nada más. Ahora vamos al momento de la aplicación. Mi cabello está totalmente limpio, recién lavado, lo lavé con mi shampoo artesanal y pues le apliqué el acondicionador para desenredar. Crema de peinar no le apliqué, entonces está totalmente limpio. Y aquí empecé a dividir mi cabello como de costumbre. La técnica que voy a usar el día de hoy será rizo por rizo. Entonces empiezo aplicando en pequeños mechones y haciendo ondas en todo mi cabello de esta manera. La verdad no vi necesario aplicar crema de peinar, ya que esto tiene una consistencia súper espesita, suave y pues fácilmente le di definición a mi cabello. Y llegó el momento de hablar sobre los beneficios de la avena en nuestro cabello. Les cuento cómo les parece que la avena sirve para hidratar nuestro cabello, para evitar el frío, restaura la hebra capilar y acelera el crecimiento. Aparte de esto, contiene vitamina B y nos evita las canas prematuras. Si ustedes quieren conocer más beneficios sobre la avena en nuestro cabello, les voy a dejar aquí un enlace o en la cajita de información para que vayan y lo miren. Yo voy a continuar definiendo todo el cabello y pues de esta manera lo voy a hacer. Ustedes lo van a ir viendo y les voy a comentar cuál fue el resultado final que de verdad no me lo esperaba. No se despeguen y continúen viendo el video. 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 Gracias por ver 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 el video. Bueno, pasaron y pasaron las horas, lo dejé secar al aire libre y este es el resultado que tengo en este momento. El cabello está súper definido y súper duro. Vamos a quitarle esa capa haciendo scrunch. Mucho, 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 mucho scrunch. Así, 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 exacto. Y a quitarle esa capa dura hasta que quede un poco suave. Y ya se llegó el momento de la verdad. No me gustó mucho. Lo que digamos, como les parece que siento que quedan unos grumitos blancos, van cayendo. El cabello se siente raro. El cabello se siente raro, súper pegado, como pegachiento, pesado. Y la parte de la apple, ¿verdad? La verdad no me gustó para nada O sea, de lejos se ve súper lindo, definido, chévere Pero mire, wow, cómo va cayendo No, no me gustó de esta definición Con este gel prefiero mi gel de linaza Y seguiré usando la avena pero para mascarillas Porque es espectacular Y bueno, comenten también sus experiencias con este gel Nos vemos muy pronto con otro video Chao, los quiero Chao